Hoy me despido sin querer decir Y te adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperará Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Con olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya me hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que te vas Recuerda que el amor esperará Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti ¡Suscríbete!